Hola, soy Emilio Chuliá, en lo analógico. En lo digital me tendréis que buscar como EJ78. Estudié arquitectura técnica, pero con la llegada de las cámaras a los móviles encontré una vía de escape para expresar a través de la fotografía todo aquello que había tenido en mi cabeza durante años. Mi trabajo es mostrar un punto de vista artístico de aquello que me rodea día a día. Afortunadamente, se ha convertido en una fuente de ingresos gracias a marcas como Renault, Huawei, Mini o Bombay Sacie. También podréis encontrar mi trabajo en diferentes publicaciones, galerías de arte o exposiciones. Pero el medio que ha visto crecer mi trabajo y donde pondréis encontrar prácticamente todo mi material es en las redes sociales. Fue a través de Instagram donde se estableció mi conexión con la fotografía. El feedback tan inmediato que ofrece fue lo que me enganchó a esta como medio de expresión. Cada vez que tomo una fotografía, pienso que debería de ser suficientemente buena como para ocupar la portada de un disco o incluso el fotograma de alguna película. Lo que intento a través de mis fotos es extraer un trocito de belleza de mi entorno, especialmente aquel que a priori se presenta antiestético y contaminado, pero que en el detalle conserva su esencia. Son muchos factores los que han de coincidir. Las líneas, el color o el ritmo son algunos de los elementos básicos para poder componer una fotografía sugerente. En este curso de Domestika, aprenderás los conceptos básicos de composición y conocerás los trucos que utilizo para conseguir capturar fotografías minimalistas. A través de las diferentes lecciones, iremos aprendiendo a leer una fotografía, a extraer una serie de normas y a cómo saltárselas para confeccionar nuestro propio estilo fotográfico. Para ello, veremos qué es la corriente minimalista, sus orígenes y sus referentes. Luego, aprenderemos a cómo componer una imagen incluso antes de tomarla. Y hablaremos de insinuar e inspirar. A continuación, entraremos en materia y aprenderemos sobre composición minimalista. Yo os enseñaré a leer una fotografía y analizaremos conceptos básicos como son la escala, la luz, el color, el ritmo y los números. Una vez visto esto, os hablaré de algunos de los trucos que yo aplico a mi trabajo y que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Y por último, aprenderemos que la diferencia entre una imagen correcta y una excepcional no la marcamos nosotros, introduciendo factores tan importantes en nuestra fotografía como el tiempo y la suerte. No necesitas conocimientos previos porque trabajaremos sobre ejemplos ya realizados y sobre ellos repasaremos los elementos básicos de la composición fotográfica. Como proyecto, os voy a proponer que realicéis una serie de fotografías donde unéis todo lo que hemos aprendido durante el curso. Solo necesitaréis una cámara, ya sea la de vuestro móvil o una profesional. Este curso está dirigido a todos aquellos entusiastas de la fotografía que quieran adentrarse en los secretos de la fotografía minimalista. Aprenderás a encontrar y mostrar la belleza en la cotidianidad de las cosas que te rodean.